Yo creo que yo tengo un himno que... Que todo el mundo se sabe, fue a petición de los concursantes. A ver... ¿Quién ha escuchado huela? ¿Estarían dispuestos a corearla conmigo? Y dice así... Hay una forma de sentirse mejor, de encontrar el amor con palabras. Hay una forma de sentirse más vivo, de armar tu camino sin temor. Si al final del día todo es igual, tú puedes cambiar, cantar y cantar. Y el coro que dice así... Vuela, vuela más alto, no animarlo, siente mi voz. Vuela, vuela más alto, hoy puedes lograrlo, siente tu voz. Hay una forma de sentirse mejor, y con una canción de la vida. Hay una forma de sentirse entendido, de armar tu destino con el corazón. Y al final del día todo es igual, tú puedes cambiar, cantar y cantar. Y el coro que dice así... Vuela, vuela más alto, toma mi mano, siente mi voz. Vuela, vuela más alto, hoy puedes lograrlo, siente tu voz. Y si alguna vez necesitas respuesta, y si encuentras hoy tu historia en mi canción. Yo estaré esperando con la puerta abierta, y una melodía del mar al dolor. Vuela, vuela más alto, hoy puedes lograrlo, siente tu voz. Vuela, vuela más alto, vuela más alto, y no parezco, no parezco, vuela, vuela más alto. ¡Fuerte el aplauso, Margarita Enrique! Mi amor, en verdad, gracias al machetazo, Margarita está con nosotros, Margarita.